Perdón, si puedo contestar esto, porque seguramente los especialistas en espectáculo lo sabrán mejor que yo. La relación fue espantosa siempre, desde que él le pidió que baje su perfil mediático en Instagram y todo eso. Y ya empezó a sentirse, a ver, aburrida, una persona que está siempre en los medios, que le gusta Instagramear, etc. Empezó a decaer ahí. Hubo denuncias de golpe, yo lo recuerdo. Pero entre los adultos. Pero no fueron comprobados. Entre los adultos. Que no sé si fueron comprobados también, pero nunca con el niño, que de última puede haber un presente. ¿Pero por qué siempre los rehenes son los chicos? Bueno, no siempre, perdón. Claro, espantoso, no entiendo. Yo esas cosas en los adultos no las entiendo. Mirá, quiero ser justa también, porque del otro lado de la pantalla hay muchas madres que tienen hijos víctimas de la violencia intrafamiliar. Claro, bueno, eso ya. Padre, por eso. Entonces, la pregunta de Nicole, yo estaba pensando eso justamente. Cuando hay un padre violento que ejerce abuso o violencia dentro de una casa, es lógico y entendible que la medida sea de este extremo. Sí, claro. Ahora, la pregunta es esta. ¿Hubo violencia? No, en un momento ella dijo... No se pudo probar. Exactamente. Pero ya sabemos que una mujer que denuncia tiene que ser escuchada. Está bien, ella vive en una casa en Recoleta que paga a Naceli y en un momento ella dijo que él la había como zamarreado incomprobable, digamos. ¿No fue el momento del llamado en 911? Claro, exactamente, que ella estaba también con un amigo que está siempre con ella. Esto no es así, digamos. Lo que la justicia está avalando a Naceli por un lado, pero lo que pasa es que si ella no le permite ver al hijo, la justicia, ¿qué va a ir a hacer? Por otro lado, el juez sumando la información... No, no, la justicia tiene que mediar. Uno no puede decidir, ah, yo no dejo que el padre o la madre vea al chico. No, no es una decisión propia, es una cosa de dos, comparental. Está bien, pero lo hace, digo, como poder no puede, pero lo lleva a cabo, lo hace. Bueno, el otro puede denunciar por el incumplimiento a esta, como se llama, al régimen de visitas, de comunicación con su niño. Hay un asistente social que en su momento, digamos, una cosa muy rara, me enteré que el juez dejó que Vicky eligiera quién fue, quién es el asistente social. Es raro, porque en general la justicia es quien decide, bueno, va a ir... ¿Por qué el juez lo haría? Bueno, no lo sabemos. Justamente los abogados de Naceli lo que están haciendo ahora es otra presentación para que sea la justicia quien designe a una persona que no...